hola hola mis amigas y amigos bienvenidos a mi casita de nuevo miren el día de hoy voy a estar preparando un platillo al cual yo le llamo mar y tierra porque porque voy a estar preparando un platillo de camarones con carne y esto es lo que vamos a necesitar miren aquí tengo mis camarones no estoy haciendo mucho porque es sólo para mi esposo y para mí este aquí están mis camarones más o menos son 16 onzas de camarón o una libra igual de esta carne es una libra también y voy a estar utilizando arroz porque voy a hacer este arrocito si usted no tiene de este arroz no importa puede ser de cualquier arroz pero yo estar utilizando este y a la carne simplemente le voy a estar poniendo de esta salsa y un poquito de achiote para el colorante poquita sal y poquita sal de ajo y esto es todo lo que le voy a estar poniendo déjenme les muestro cómo lo voy a preparar lo voy a estar haciendo en esta en este comal pero voy a estar utilizando un aluminio porque no quiero que se me haga tanto desorden y entonces éste déjenme les muestro cómo lo preparo le voy a estar poniendo un poquito de aceite para que no se me pegue y esto es lo que vamos a hacer no es mucho lo que le pongo también se me pasó la mano pero no importa y mientras se está calentando un poco vamos a ponerle aquí un poco de de la sal de ajo esto es la cantidad que usted guste ponerle no tiene que ser con exactitud y igual le vamos a poner un poquito de colorante créanme que esto queda riquísimo y es algo muy fácil de hacer pues tengo que regresar a mi trabajo y entonces por eso lo estoy haciendo ahorita porque es algo muy muy rápido de hacer la verdad esto que se integre todo los dos lados es de la manera en como yo lo hago se lo puede hacer un traste más grande si está haciendo mucho más que yo pero para mí esto es más que suficiente entonces esto es todo lo que le voy a estar poniendo esto viene siendo prácticamente como a la plancha y miren ya mi comal ya está listo vamos a poner acá agregamos otro poquito de sal por este lado igual de colorante y un poquito de sal de ajo si a usted le gusta el black pepper o la pimienta negra también puede ponerle yo le voy a estar poniendo un poquito también este no se lo voy a mostrar porque estoy grabando con mi teléfono pero miren ese es el que voy a estar poniendo así que solo le voy a poner esto lo tapo y lo voy a dejar por unos 5 a 7 minutos con mis camarones voy a estar haciendo lo mismo ya les puse lo que ven ahí es el black pepper y le voy a estar poniendo un poquito de colorante muy muy poquito esto le pongo menos y vamos a ponerle la sal de ajo si usted prefiere ponerle su bajito es mejor aún pero yo le voy a estar poniendo sal de ajo y un poquito de sal regular y lo voy a estar haciendo en el mismo comal con aluminio solo que a estos en vez de aceite le voy a poner margarina o mantequilla como usted lo conozca así que voy a dejar que reposen un poquito así con esto para luego ponerlo y pues miren así es como va mi carne la vamos a voltear miren que delicia vamos a voltearla para que se nos cocine por el otro lado y la dejamos otros 5 minutos y esto ya estará listo huele delicioso la verdad y pues miren así es como ha quedado mi carne esto además de que huele está súper delicioso así que ya lo voy a remover de aquí mientras yo voy a ir haciendo mi arroz para luego poner mis camarones para mi arroz voy a estar utilizando dos cucharadas de mantequilla o margarina miren dos cucharadas esto es para dorarlo y acá ya tengo mi aluminio calentando ese es un comal pero le pongo un aluminio sobre el comal y este igual voy a estar poniendo una cucharada de margarina esto lo hago yo súper rápido la verdad este con esto usted aprovecha su tiempo porque en lo que aquí se me está calentando la margarina para mi arroz yo acá estoy alistando mi comal para los camarones aquí como les decía usted le puede picar un ajito también y le queda súper mejor pero como yo estoy haciendo algo rápido entonces solo le puse sal de ajo así que aquí ya mi margarina está calentando voy a poner a dorar mi arroz que yo ya lo tengo lavado miren este es el arrocito que voy a estar haciendo este es un arroz para platillos un metro era una libra yo la voy a estar haciendo toda porque este yo me como las cosas si sobran para otro día yo me las como así que esto lo voy a dorar de unos que serán 5 a 7 minutos igual vienen acá ya mi margarina está caliente así que aquí vamos a tirar los camarones voy a ponerlos de la misma manera que cocimos la carne miren que rico y pues miren así es como va mi arroz esto lo vamos a estar dorando ya llevo más o menos 2 minutos moviéndolo y ya cuando esté doradito usted solo le va a agregar esto era una libra le vamos a agregar 2 tazas de agua caliente y agregamos un poquito de consomé del que usted guste puede ser consomé de pollo consomé de camarón eso es a su gusto yo le voy a poner consomé de pollo media cucharada de consomé de pollo y unos cuantos gramitos de sal muy muy poquito y ya lo tapamos lo dejamos de 10 a 12 minutos y eso sería todo y pues miren así es como va nuestro arroz y aquí ya le puse el agua y le puse este un poquito de condimento o sazón de pollo lo tapamos y lo vamos a dejar de 10 a 12 minutos a juego medio por acá están ya mis camarones estos ya están listos solo les voy a dar una volteadita miren que deliciosa solo les voy a dar una volteadita y ya lo voy a apagar porque esto no debe de quedar no necesita pues mucho tiempo en el fuego miren que rico huelen tan delicioso la verdad a mi le encantan los camarones a mis niños también les gusta mucho miren que ustedes que van a comer esto ya una vez volteado lo vamos a apagar y vamos a esperar el arroz para servirlo miren amigos este es el final de nuestro platillo miren que delicioso se ve esto la verdad huele y está súper rico se ve esto Gracias.